Tristemente es un fuego que parece excepcional, pero quizás sea normal, porque a 40 grados y con la lluvia que tenemos aquí, que el régimen es muy bajo, esto es muy difícil. El día que vinieron los bomberos con los medios aéreos, al final le hacen cosquillas al fuego porque no se puede parar el fuego con tanta temperatura y el viento va más a más a favor.